Música 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 Suéter Perú, Mago Esto es Sueños de Magia, ¡bienvenidos! Buenísimo festival Sueños de Magia, nos encontramos al responsable de este magnífico evento Él se llama el Mago Odwin, aquí lo tenemos Hola, muy buenas noches, esperando a disfrutar de esta primera gala que tenemos hoy del noveno festival internacional Sueños de Magia, con grandísimos invitados, bromados, muy profesionales Me siento muy contento de tenerlos a todos ellos acá Noveno festival Sueños de Magia, ¡bien! ¿Cómo lo están pasando por acá? ¡Bien! 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 No puede ser, pero saca esto Uno, un gran gran camino, largo,ador, camino ¡fuerte los aplausos! Plata de aparecer, cartas en aire, tomarlas de la nada Y hacerlas que se vean frente a sus todos Damas y caballeros, vamos a presentar a… ¡Maipú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Uno de los artistas estrellas invitado al festival Sueños de Magia es el increíble, famosísimo desde Bogotá, Colombia, Monsieur Champignon. ¡Hola! ¡Pero qué maravilla! ¡Qué orgullo compartir escenario con este gran artista! ¡Nos veremos allá con todo el público feliz haciendo magia y haciendo lo que más nos gusta! ¡Wow! ¡Ya nos vamos a estar disfrutando ese espagueti delicioso! ¡Mua! ¿Estamos haciendo? ¡Bien! ¡Bien! ¡A dónde viene un artista, un mago que hace padecer comida! ¡Esto es increíble! ¡Vamos a cocinar un esquiciente para todo! ¡Al estilo francés! ¡Porque él se llama... ¡Munciar! ¡Champiñón! ¡Fuerte los aplausos! ¡Uno, dos, tres! ¡Soplando todos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Qué rato! ¡Aaah! 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 ¡Mucho pasta! ¡Mucho pasta! ¡Más pasta! ¡Uno, dos, tres! ¡Pollo! ¡No! ¡No, dos, tres! Con un bullo de pasto, reciban con un fuerte aplauso al mago Caracolito. Gracias por haber asistido, Caraca. Seguimos haciendo mafia. ¡Eso! ¡Vamos a ver cómo intentar hacer! Bien, tenemos desde Argentina un clown, un mago. La mezcla de las dos artes, nuestro payaso, mago, Leleke. Míralo, ahí está. La vamos a pasar muy bien porque él trae un espectáculo que tiene más de 15 años, rodando, rodando y rodando por toda Latinoamérica. Vamos a prepararnos para recibir con un fuerte aplauso a un artista que vino desde Argentina. Sí, él mezcló el arte de la magia con el payaso. Lo fusionó. ¡Aleleke! ¡Chau! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Atención! 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 Y termina de esta primera, topa uno, uno y uno, pato, pato para acá, pato, pato. El pastor, él es un mago, un artista de la región, él se llama Taiki, fuerte, los aplausos. Taiki, fuerte, los aplausos. Taiki, fuerte, los aplausos. Ella representa a la dama mágica, Melina. Melina, un saludo especial. Un saludo súper especial y mágico para todas las personas que nos están sintonizando aquí en las redes sociales de mi querido amigo William. Decirles que no se pierdan sueños de magia, estamos hoy, Melina y pasado. Vengan rápido, ¿qué pasó? Esto va a estar completamente increíble, así que no se lo pueden perder. Recibir a la dama, la dama de la magia, ella viene de Ecuador representando a su país directamente para pato en el noveno festival sueños de magia. Ella es... Melina, fuerte, los aplausos. Y si flota. Un, dos y... Uh. Para eso le traemos la inspiración para las damas. Saludos el caballero. La maga, Melina. Aplausos. Represento un paso gigantesco porque vengo trayéndoles el corazón hermano de los ecuatorianos para entregárselo a ustedes. Aplausos. 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 1, 2, 3, sin saber que ya está y aquí no ha pasado absolutamente nada Gracias El último día, el tercer y último día de Sueños de Magia 2022 y parece ser que la gente domino Mentiras, sí a ver, ¿cómo la están pasando? ¡Esto está increíble! ¡Ahora sí! ¿No te quería brincar? ¿Esto va a salir en TikTok? Ahí te vas a ver ¡Dale un saludo a mami! ¿No mamita ya? Tú, pues usaré la bolita para parecer un beijito como mejor A ver, mira a la vuelta de tres, toma, te doy la bolita y ¡huey! Se convirtió se convirtió en una serpiente se llama Lorinda ¡Salud de la Lorinda! ¡Salud de la Lorinda! ¿Qué ves? Con la varita así para que aparezca el caballito Así que toma el señor, por favor sosténgala y ahora le paga el caballito ¡Para ahí! A ver, tú lo calé ahí dentro y vamos a hacer que se restaure ¡Listo! ¡Ahora sí! Dígale ¡Habla con la grinchy! ¡Habla con la grinchy! ¡Habla con la grinchy! ¡Que es tabarinsky! ¡Es tabarinsky! ¡Se acomodinsky! ¡Se acomodinsky! ¡Se acomodinsky! ¡Para ubicarte el público al niño! ¡Vamos ahora a atacar la varita! ¡Si sale bien el niño aquí de maria! ¿Podemos hacer miedo a morir? Así que mira, ahí viene ¡A la una, a la dos y la tres! ¡La varita! ¡Creció la varita! ¡No puede ser! ¿Hasta dónde vas a llegar la varita? ¡Mira! ¡Ha crecido la varita! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Qué pesada esta gana! ¡Ajúdame, chúdame, chúdame! ¡A la otra! ¡A ver, esta es la gana! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Lando! ¡Ok! ¡Tengo dos rando y no hay idea! ¡Ok! ¡Miren, miren! ¡Uno, dos, tres! ¡A la otra! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos y tres! ¡No me caen porque... ¡Oye, es que paga esta gana se detiene! ¡Y! ¡Pum! ¡Wow! Fue un excelente evento, los magos a nivel nacional e internacional me parecieron excelentes, estuvimos felices, tanto niños como adultos. ¿Qué tal le pareció al mago William, el presentador? El presentador excelente, me gustó mucho, su manera de interactuar con el público, me parece que tiene mucha calidad humana. ¡Quieto! 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 ¡Sí! ¡Está muy bien, muy bien! ¡Aplausos! ¿Verdad? ¡Tenemos a la madre Jemelina! También de igual manera tenemos al mago Daiki, ¿dónde está Daiki? ¡Aca está muy bien! ¡Aquí está nacional! ¡Mesie Champiñón! ¡Aplausos! ¡Mago Malcu! ¡Mago Malcu, de Perú! ¡Y el final, lleno de humor, de muchos lobos! ¡El mago, Clau Lereque! ¡Chau! ¡Bien! Y para finalizar, y esperando que haya gustado por favor el estétaculo que hemos presentado, Sueños de Magia 2022, también le queremos integrar el diploma al señor ¡Mago Jemelina! ¡Mago Jemelina de Venezuela, la Crocho! 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 Y también vamos a llamar al mago, el responsable y el director del festival Sueños de Magia 2022, ¡Mago Jemelina de Venezuela! Agradeciéndoles entonces, querido público hermoso y presente Por haber estado hoy en el Festival 2022 ¿Qué le pareció el espectáculo del día de hoy? Espectacular, fuera de serie, muy organizado, muchísimas gracias Me parece un espectáculo muy bonito, ya que es cada año Y de verdad que felicito a todos los magos que vienen de otro país Es algo espectacular, es algo increíble y los felicito a todos Me encantó, fue lo más mágico que he visto ¿Qué le pareció la presentación? No, me pareció muy chévere Le deseo mucha felicidad al creador tu día por hacer esto de mágico No, me pareció muy chévere No, me pareció muy chévere No, me pareció muy chévere No, me pareció muy chévere